Una comisión conformada por Camilo Quirós, director de Espacio Urbano y Territorio del Ministerio de Vivienda, Jaqueline Meneses, subdirectora de proyectos de MinVivienda, el gerente de Endupar Rafael Nicolás Maestre Ternera, representante de contratista e interventores, hicieron una inspección a la obra del tanque de almacenamiento de agua potable para verificar su funcionamiento y pronta entrega. Bueno, le traemos pues muy buenas noticias a la comunidad. Estamos aquí en presencia de Endupar, del contratista del proyecto, del interventor y por supuesto el Ministerio de Vivienda, haciendo el recorrido que usualmente hemos venido realizando durante el último año. El vallenato Camilo Quirós manifestó que esta obra será entregada entre el 28 de febrero y el 15 de marzo del presente año. En donde encontramos ya un proyecto al 80% en su nivel de avance, con un tiempo estimado de entrega de la obra civil, el 100% de la obra civil lo estaríamos entregando entre el 28 de febrero y el 15 de marzo. A partir de ahí vendrán todos los procesos de prueba y de funcionamiento del tanque, pero aspiramos que en los tiempos que teníamos inicialmente estipulados se entregue esta obra. Afirmó que se realizarán los procesos y pruebas del funcionamiento del tanque de 20.000 litros, pero se aspira a que en los tiempos estipulados se entregue este proyecto. Los impases están totalmente superados en un trabajo mancomunado entre la Alcaldía Municipal y el Ministerio de Vivienda. Se consiguieron la servidumbre para la instalación de tubería que hacía falta y también ya se logró la importación de los accesorios y válvulas para el deshago del tanque de almacenamiento. Superados estos impases, les reitero, tenemos la entrega final de la obra civil entre el 28 de febrero y el 15 de marzo del presente año. Hacemos acompañamiento al Ministerio, a fin de tener, a todos sus delegados, a fin de verificar las condiciones de avance de la obra. Celebramos toda la voluntad que tienen estos funcionarios para que la comunidad vallenata pueda disfrutar de los beneficios de esta gran obra. Una institución que no se detiene, que evoluciona, que ha enfocado todos sus esfuerzos pensando en tu futuro. Quiere hoy más que nunca estar ahí, brindándote todas las opciones que requieras para que accedas a la educación superior. Ariandina no espera que las cosas pasen, hace que pasen. Creamos el plan Súmate, con el cual brindaremos 17 mil millones de pesos en oportunidades e incentivos para que inicies tus estudios en el 2021. Hemos desarrollado diferentes planes de financiación. Estamos construyendo la sede más grande del Cesar en Valledupar. Estamos en constante desarrollo de nuevas tecnologías e infraestructura. Por eso, y muchas cosas más, podemos afirmar que nada nos detiene.